Para la ocupación en el justicialismo y en algunos exponentes de La Libertad Avanza, tras el posible lanzamiento de la candidatura a gobernador de Carlos Mauricio Espínola, creen que el exmedallista olímpico le absorberá votos independientes a ambas fuerzas políticas. El gobierno de Corrientes reconoce que Camau mide bien en las encuestas y que su irrupción hasta le podría dar una mano al dividir a la oposición en un escenario de evitar un balotaje. Espínola habría conseguido buen financiamiento para su campaña. La aparición de Rubén Prullas primero y Fabián Ríos después, ejerciendo la potestad del sello partidario, fue lentamente diezmando a la militancia, llevándola casi al subsuelo de su potencial electoral. Ambos pertenecían y pertenecen a los renovadores, la línea que se quejó por décadas del nepotismo ejercido por Julio Romero y que en la actualidad siempre miraba con recelo al ex jefe comunal capitalino. Para los memoriosos, en épocas del Chojú, el peronismo tenía seis bancas de senadores, de las trece que había y diez diputados sobre un total de 26 que tenía el cuerpo. Ahora, el prepostulado Martín Azcúa deberá hacer maravillas para levantar el caudal de sufragios de un partido justicialista golpeado por la realidad nacional, donde un gran porcentaje de la gente, sobre todo los más jóvenes, le culpan de todos los males de la Argentina. Condenaron a 20 años de prisión al ex subcomisario Jorge Guillermo Oliva, como autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente con la menor, que era su hijastra, en carácter de delito continuado en concurso real. Oliva ya se encuentra detenido en la unidad penal 6 de San Cayetano desde mayo de 2023. El tribunal que lo juzgó estuvo conformado por Ana del Carmen Figueredo como presidente y María Eugenia Bayará y Juan José Cochía como vocales. La justicia provincial rechazó una medida cautelar presentada por José Otavis, quien pedía que el periodista Eduardo Soler levantara informes de su página web y de su cuenta de Facebook, que lo involucran de una posible malversación de fondos públicos a través de la Fundación Amarte Argentina, tras la audiencia de conciliación realizada esta mañana en el Tribunal de Garantías de Multicaseros. El juez Eduardo Alegre no hizo lugar a la solicitud de la ex estrella de Bailando por un Sueño, petición que para Soler significa un acto de censura a la libertad de prensa. Tras el fallo de Alegre, se presenta un escenario bastante confuso, típico de una justicia dependiente del poder político. Hace dos semanas atrás, el cuestionado juez federal Gustavo del Corazón de Jesús Fresnedas dictaminó todo lo contrario, ordenando al periodista retirar o eliminar las publicaciones que hablaban del dirigente social, conocido además como uno de los fundadores del compromiso K, vinculado a la cámpora, el brazo fuerte del kirchnerismo vernáculo. Asimismo, fue ocho años de seguido diputado provincial de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, ahora a Soler, dos opciones que demuestran la incongruencia judicial que transita el país. Debe decidir si le hace caso a Alegre de la justicia provincial o finalmente a Fresnedo del Fuero Federal. Fallo que ya apeló. Una mujer de nacionalidad italiana y que llegó como turista a Corrientes, fue víctima de un brutal ataque sexual. Ocurrió en cercanías del portal Carambola, actualmente uno de los sitios emblemáticos del turismo de la provincia con trascendencia internacional. Se ubica en el municipio de Concepción del Yaguareté Corá, llamado el portal de los esteros de Liberá. La víctima de 50 años, quien también sufrió el robo de sus pertenencias, había realizado una de las excursiones previstas y al volver decidió conocer el pueblo y salió a caminar. Paseando se perdió. Desorientada accedió a la ayuda de un hombre que circulaba en moto. El individuo se aprovechó de la circunstancia y se desvió del camino hacia la zona urbana, hasta llevarla a un descampado. Allí intentó abusarla sexualmente, pero se encontró con una extrema resistencia. Finalmente el atacante no pudo concretar su cometido y terminó masturbándose delante de ella. El sátiro presentaría varios arañazos. La policía ya logró recuperar el celular que le fue robado a la mujer. En principio fueron demorados tres personas, pero todas presentaron pruebas contundentes que los alejaron del bestial episodio. Circuló un identikit con el posible rostro del agresor, que aseguran que en cuestión de horas será detenido. Este sábado la temperatura rondará entre los 15 y 30 grados, con el cielo despejado. Mientras que el domingo la temperatura mínima será de 19 grados y la máxima podría alcanzar los 29. Con el cielo cubierto de nubes. Fuerte ascenso de la temperatura con clima inestable durante el fin de semana en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio B100.7 Pasajeros de la Mañana. De lunes a viernes de 10 a 13 horas. Conduce Catalina Martínez. Periodismo de excelencia y totalmente independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!